Desde mi tierra querida Donde vine a ser la luz traigo yo este alegre canto En nombre de Cristo Jesús no es cantado por cantar Salido del corazón es un canto de alegría Dedicado a nuestro Dios Al son de nuestras guitarras va sonando este violín En la presencia de Dios el tiempo no tiene fin Si algún día te sientes triste Y con ganas de morir mejor dobla tus rodillas Y empiézale a pedir solo al Padre Celestial Que el sueño de tu existir no le des lugar al diablo Pues te quiere destruir Al son de nuestras guitarras va sonando este acordeo El tiempo no tiene fin en la presencia de Dios Al son de nuestras guitarras va sonando este violín En la presencia de Dios el tiempo no tiene fin En la presencia de Dios el tiempo no tiene fin En la presencia de Dios el tiempo no tiene fin En la presencia de Dios el tiempo no tiene fin En la presencia de Dios el tiempo no tiene fin No es un personaje de Dios Lo tengo que entender angé